Hola Mugivaras, yo soy Mighty y bienvenido al canal Anime Fit. En el vídeo de hoy hablaremos de uno de los mayores misterios del anime de One Piece. Las frutas del diablo son frutas misteriosas que de alguna manera ofrecen poderes a quien las come. Sin embargo cada persona solo puede tener una ya que se dice que pueden quitarle la vida al usuario que intente comerse dos. Pero vimos que algo diferente le sucedió a Teach después de quitarle la vida a su excapitán. De alguna manera logró tomar el poder de la fruta de su excapitán y tomar su poder. Y luego le permitió usar dos frutas del diablo sin ninguna consecuencia. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre cómo funciona la fruta del diablo y las posibilidades de que otros personajes también obtengan el poder de más de una fruta del diablo además de Teach. Vale la pena recordar que en este vídeo comentaremos posibilidades que nunca hemos comentado en otros vídeos sobre el tema. Y ya cuento con tu ayuda para dejar tu like en el vídeo para apoyar al canal. También espero que te suscribas si aún eres nuevo aquí y dejes tu comentario diciendo tus opiniones y cuáles son. Los próximos vídeos que quieres ver aquí en el canal, ahora vamos al vídeo. Chicos, siempre se ha dicho que después de que un usuario que ya tenía una fruta del diablo, si comía otra, los demonios que estarían dentro de la fruta entraban en conflicto. Por lo que dentro de esa persona habría una pelea entre ellos. Así que durante esta pelea, el cuerpo del usuario saldría lastimado cada vez más. Hasta que llegó el momento en que terminó perdiendo la vida a causa de la pelea de los demonios. Por esa razón nadie se atrevió a probar esta posibilidad. Muchas personas sabiendo esto nunca se atrevieron ni siquiera a intentar ver si esta posibilidad era realmente cierta. Porque el miedo a perder la vida tratando de hacer algo así asustaría a cualquiera. Pero esta posibilidad puede no ser real. La razón por la cual el usuario puede perder la vida puede ser otra. Pues se abrieron varias posibilidades más luego de ver que Teach puede usar más de una fruta del diablo. La posibilidad de la que más hablan los fans de One Piece es que posiblemente el poder de la fruta pueda unirse al corazón del usuario. Porque después de que el usuario pierde la vida, su corazón se detendrá. Entonces el poder se daría cuenta de que su usuario ya no estaría vivo, por lo que iría a otra fruta para que la siguiente persona se la comiera. Esto explicaría por qué los personajes solo podían comer una fruta. Dado que los humanos normales solo tienen un corazón. Si comieran dos frutas podrían entrar en conflicto con el corazón del usuario. El corazón del personaje sería entonces incapaz de soportar la gran cantidad de poder ejercido sobre él. Lo que provocaría que su corazón se detuviera y perdería la vida. Otra posibilidad puede ser que se pueda relacionar con la D. Hasta el momento hay muchos personajes que tienen este apellido. Pero su verdadero significado sigue oculto ya que Sekeiseifu quiere que este secreto permanezca oculto. Porque pueden tener una conexión con el siglo vacío. En el que pudieron encontrar o incluso crear las frutas del diablo. Y por temor a que estas frutas fueran un gran problema. De alguna manera borraron la historia. Además de haber eliminado posiblemente a muchas personas con la inicial de para que no se revelara la verdad. Sobre la fruta del diablo. Ya que pueden tener un origen muy aterrador. La de y las frutas son nombradas como el diablo. Lo cual es un posible vínculo entre ellas. Ya que las de son conocidas como enemigos naturales de los dioses que serían los nobles del mundo. Además, las frutas recibieron este nombre para simbolizar que se originaron en el de. Existe la posibilidad de que solo los personajes con nombre de puedan obtener poder de dos frutas del diablo. Ya que su genética puede tener algo que les permita hacerlo. Ya que solo los humanos comunes pueden haber experimentado comer dos frutas del diablo. Luego haciendo que pierdan la vida. Pero con un miembro del clan de esto funcionaría de manera diferente. Ya que su linaje genético les permite usar dos frutas del diablo. Pero no deberían ser todos los que pueden usar dos. Solo los de que tienen una gran resistencia y una gran fuerza de voluntad podrían comer dos. Ya que las frutas podrían corromperlos hasta el final de sus vidas si no pudieran manejar este gran poder. Con Teach pudo haber pasado algo similar. Pero en su caso fue un poco diferente porque desde el momento en que fue presentado se ha dicho varias veces que. Tiene un cuerpo diferente. O que no hay un solo ser en su cuerpo. Como cuando Luofi y Zoro se refieren a Teach con ellos o incluso durante la batalla en Marineford. Donde Marco dice que Teach tiene un cuerpo muy extraño para ser humano. Existe la posibilidad de que Teach haya logrado encontrar una manera de usar dos frutas del diablo a través de. Alguna modificación en su cuerpo. Implantando órganos de otros piratas a los que les quitó la vida en la batalla. Para ponerlos en su cuerpo. Incluso implantando más corazones en su cuerpo para que pudiera resistir el poder de la fruta del diablo. Esta posibilidad podría explicar por qué Teach tiene un cuerpo extraño. Ya que técnicamente estaría tomando la vida de otras personas para implantarse. Logrando así la capacidad de consumir otras frutas del diablo. Ahora hablemos de otra posibilidad muy similar a la anterior. Consiste en tomar el corazón de un usuario de la fruta del diablo. Así comiendo o poniendo su corazón en el mismo. Cuando Teach va a Nyugat a buscar su fruta. Su tripulación coloca un paño sobre ellos. Ocultando así la forma en que Teach estaba tomando la fruta para sí mismo. Mientras estaba cubierto por la tela. Teach podría haber empujado sus manos sobre el pecho de Nyugat. Ya que estaba abierto por los golpes de lava que recibió durante su enfrentamiento con Akainu. Facilitando que Teach meta su mano y arranque el corazón de Nyugat. Ya que posiblemente el poder de la fruta del diablo se encuentra en el corazón del usuario. Tal vez siendo capaz de absorber solo el corazón del usuario. Puede hacer que una persona sea capaz a través del nuevo corazón de mantener el poder de más de una fruta. Por lo que le permitiría a la persona poder usar más de una fruta del diablo. Y por último. Hablemos de la posibilidad que se dice por muchas personas de que comer más de una fruta del diablo no le quita la vida al usuario. Esta leyenda pudo haber sido creada por Sekai Seifu. Pues durante el siglo vacío alguien pudo haber probado que se comiera dos. Por lo tanto logrando obtener un gran poder como Teach. Esa persona puede haber causado una gran destrucción en el mundo y luego obligar a Sekai Seifu a eliminar a esa persona de la historia. Borrándolo junto con varios otros secretos. Como el apellido de el reino perdido e incluso las armas antiguas que tenían un gran poder destructivo. Luego de que Sekai Seifu lograra borrar la historia crearon este mito. Que si alguien comía dos frutas del diablo los demonios dentro de él se enfrentarían. Haciéndolo para evitar que la gente volviera a intentar comer dos frutas del diablo. Evitando así que volviera a ocurrir la misma calamidad que ocurrió en el siglo vacío. Entonces Sekai Seifu nombró varias cosas que existieron durante la existencia del gran reino como frutas del diablo. Recientemente vemos que Zunisa tiene una fruta legendaria que Sekai Seifu renombró hace mucho tiempo. Si cambiaron el nombre de esta fruta. Entonces puede haber una posibilidad de que hayan cambiado otras frutas. Incluso pueden haber cambiado el nombre de la fruta del Uofi. Para no revelar su verdadero nombre y poder. También borraron el reino perdido que probablemente tenía en su poder las tres armas antiguas que podrían haber. Podido destruir prácticamente todo y pueden haber cambiado el origen de las frutas del diablo que probablemente. Se originaron en el reino perdido. De alguna manera Tich logró descubrir la mentira contada por Sekai Seifu durante tanto tiempo. Por lo que comenzó a planear su plan para obtener la fruta Neuer. Luego de pasar años en su tripulación viendo poco a poco cómo funcionaba su fruta y cómo lograba derrotarlo. Para obtener una de las frutas más poderosas. Entonces, después de obtener el Yami Yami no Mi. Comenzó su verdadero plan para quitarle la vida a su capitán para que de alguna manera pudiera obtener su fruto. Ser un portador de dos frutos. La Sekai Seifu a menudo oculta mucha información sobre el pasado para que las personas no descubran los orígenes de los grandes poderes. Para que solo ellos tengan el control del mundo. Sin embargo, esta posibilidad es la menos probable. Después de todo, Tich podría dar dos frutos a sus aliados. Y no lo hace. Las frutas del diablo seguirán siendo un secreto durante mucho tiempo. Ya que Oda todavía tiene mucho que explorar en el manga de One Piece. Así que creo que la respuesta llegará pronto. Sin embargo, Oda ya ha declarado que en el futuro veremos a un gran científico. Que muy probablemente sea Vegapanky. Quien actualmente trabaja para Sekai Seifu. Y en consecuencia sabe prácticamente todo sobre el siglo vacío. Porque tiene información privilegiada. Se dice que nos contará todo sobre las frutas del diablo. Cómo funcionan. Si realmente existe la posibilidad de que un usuario tenga más de una fruta del diablo. Y de dónde son originarias. Porque esta información sería esencial para que Luofi y los mugivaras pudieran derrotar a Tich. Ya que a través de esta información Luofi podría encontrar un punto débil en Tich. Porque actualmente Tich tenía la logia y la paramecia más fuertes. Siendo la logia de la oscuridad la que le permite a Tich tocar a su oponente. Para anular su fruta del diablo. Además de permitirle destruir incluso una gran ciudad con facilidad. Simplemente cubriendo toda la ciudad en su oscuridad. Los poderes de esta fruta son muy poderosos y contienen una gran variedad de poderes. Tich también posee la fruta de estilo paramecia que pertenecía a Newgath. Después de que Newgath pierde la vida durante el conflicto en Marineford. Tich de alguna manera logra obtener la fruta para él. Permitiéndole así usar la fruta a su favor. Con ella Tich puede golpear el aire. Provocando una ruptura en el aire que crea terremotos en el lugar donde él quiere. Incluso golpeando a su oponente con los poderes de un terremoto. Esto le permite al usuario dar un puñetazo increíble a su oponente. Y con el hundir todo su cuerpo en el suelo. Infligiendo un daño extremo. Tal como vimos que Newgath lo usó en Akainu. Esta fruta es tan poderosa que quien la lleva es capaz de crear incluso tsunamis. Con solo hacer un breve movimiento. Con el brazo. Así que si Luffy logra averiguar más detalles de cómo logró obtener dos frutas. Sería sumamente importante. Porque entonces sería capaz de encontrar un punto débil para poder anular las dos frutas de Tich. Permitiéndole derrotarlo con facilidad. Porque en términos de fuerza. Luffy es mucho más fuerte que Tich. Bueno amigos. El vídeo terminará aquí. Pero ahora quiero saber su opinión. ¿De qué otras maneras podría un usuario comer dos frutas del diablo? ¿Cómo descubrió Tich cómo obtener dos frutas? Deja tu opinión en los comentarios. Realmente espero que lo hayan disfrutado. Y que juntos podamos aprender mucho más sobre One Piece. Deja tu like y suscríbete al canal. Hasta el próximo vídeo.